¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exactamente, es así, tiene razón Luciana. Bueno, concretamente dice, extraño tus besos. ¿Hace cuánto que estás con él? ¿Puedo hacer una sugerencia? Mi psicóloga me dijo una vez que según el color que elegimos es el estado de ánimo que tenemos. Por ejemplo, una persona depresiva elegiría el color negro. En cambio, una persona optimista, ¿cuál elegiría? El rosa. ¿Para qué, papá? ¿Para qué? ¿Para ver cómo ustedes dos se matan y la siguen y la siguen y la siguen? Yo estoy harta de escuchar esta historia. Aparte no hacen nada, no arreglan nada entre los dos. Y dan vueltas y vueltas. Vos te olvidaste, vos te olvidaste lo que ellos querían, Danús. Cada partecita querían, cada piedra, cada pedacito, cada metro. No, porque la verdad yo prefiero a la persona que dice las cosas, que explota, que pone todo sobre la mesa, que dice claro, que dice todo. Y no a aquella persona que oculta, que calla, que no dice, que esconde, que esconde todo, todo. ¿Y saben lo que me pasa a mí? Me aburro. Me aburren porque yo vengo acá a contarles mis problemas, a contarles mis miserias. ¿Y qué hacen ustedes? Opinan, pero a ustedes nunca les pasa nada. Y más que nada a ustedes dos. No, yo lo voy a terminar, yo lo voy a terminar. ¿Vos querés sinceridad? Sí. ¿Querés sinceridad? Bueno, ok, vas a tener sinceridad. Yo hoy me voy a ver con mis compañeros de secundario. Listo. Ah, esto es una turrada. Por favor, pero sos chiquilín, ¿eh? Vos podés ver a mi otra, yo no puedo ver a mis amigos. No puedo ver a mis amigos, ya. Podés ver, mirá como te lo digo, podés ver a mis amigos. Ah, gracias, ¿no? Muchas gracias. Celos. Esto se llama celos. Tiene un ataque de celos típico de matrimonio, ¿no? Vos tenés miedo que yo sobreviva, ¿no? Y que cuente toda la verdad. Puedo contar, por ejemplo, que fuiste la peor madre del mundo. Peor que Laura, que abandonó a su hija por un amante. Y vos te querés ir. ¿Vos acaso sos el negro? ¿Acaso sos el negro? ¿El negro sos? ¿Haya quién vas a ser? ¿Acaso sos? O puedes encontrarlo solo por el amante. Nos vemos, ¡as tomas, sos.